Bienvenidos al canal, Aromas y Perfumes. Perfumes económicos que huelen genial. Si eres de las personas que le gusta variar con las fragancias y tener diferentes opciones sin gastar demasiado, aquí te dejo estas recomendaciones de perfumes estupendos por menos de 20 euros. Sunflowers Elizabeth Arden, fragancia floral afrutada que se siente femenina, fresca, jovial y floral que te transportará a un campo de girasoles. Su aroma es radiante y sensual que mezcla notas frutales con toque más florales. Precio 13,9 euros. De Desvingis Caudalie, una fragancia dedicada a la puesta de sol con un aroma rico y seductor que es ideal para las noches de verano. El jazmín, el jengibre y la flor de azahar con una base de agua de uva natural se fusionan para crear un perfume elegante y brillante. Precio 18,95 euros. O de Lancaster, es una fragancia que pertenece a la familia olfativa chipre floral con notas como mandarina, lavanda, vainilla o bergamota. El resultado un aroma vibrante y luminoso que no pasa desapercibido. 19,74 euros. Si te está gustando el vídeo, regálame tu like y suscríbete al canal. Anais Anais Premier Delice Cacharel, ideal para quienes buscan una fragancia fresca y delicada con un punto sensual. Su aroma está formado por frutas y flores blancas que se siente como una suave brisa. Precio 16,95 euros. Touso de Toilette, es de esas fragancias que tienen buenada durabilidad y aportan un toque floral y femenino, con notas de jazmín blanco, rosa y notas amaderadas. Precio 19,65 euros. Críbete y regálame tu apoyo. Gracias. Ofraiche té verde, es una chispeante y refrescante fragancia de té verde que refresca y a la vez aporta placer. Es perfecto para sentirse en pleno contacto con la naturaleza y libre. Precio 13,5 euros. Agua de bambú Adolfo Domínguez, esta fragancia no lleva a un viaje por un bosque luminoso y cristalino. Sus notas son frescas y aportan vitalidad gracias a ingredientes como la madera de cedro, el yuzu o el bambú. Precio 14,5 euros. Select Blue Porfem EDP de Sephir. Pertenece a las fragancias florales citrucias. Notas como el limón, el jacinto o el masque conforman el aroma de esta agua de colonia tan apetecible. Precio 12,9 euros. Victorio y Luquino Aguas Intensas Número 15 Flor Oriental. Las noches de verano se vuelven aún más especiales con esta fragancia femenina y seductora. Que combina notas como la vainilla, el café y praliné. Precio 11,95 euros. Gracias por ver el vídeo y no olvides suscribirte.